Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos al primer análisis de la nueva serie de Antena 3, Pequeñas Coincidencias, que se estrenó también el año pasado en Amazon Prime Video, concretamente fue el pasado 2 de septiembre que se estrenó en Antena 3, los dos primeros capítulos, en este vídeo vamos a analizar el primer capítulo, tendréis que esperar al día de mañana para ver el análisis del segundo capítulo, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os hemos dicho, bienvenidos al primer análisis de esta nueva serie que ha estrenado Antena 3, la verdad con muy buena audiencia, liderando en este caso en su estreno las dos emisiones, la emisión del capítulo 1 y la emisión del capítulo 2, y aunque es una serie que se estrenó hace ya varios meses en Amazon Prime Video, sí que es verdad que ha sido ahora que se va a estrenar en Antena 3, cuando me ha entrado la curiosidad por ver la serie, ya he visto el primer capítulo, seguramente hoy empezaré a ver el segundo para traeros el análisis concretamente, bueno cuando estoy grabando este vídeo, para traeros el análisis del jueves y la verdad es una serie que me ha gustado, luego os daré mi opinión por supuesto, analizaremos las tramas y luego, bueno primero iremos por supuesto con el resumen del capítulo, pues si acaso tenéis dudas de verla, básicamente os digo, es una comedia romántica, que la verdad es bastante entretenida, los capítulos no se te hacen muy largos porque duran 50 minutos, así que yo al menos os recomiendo que veáis el primer capítulo, porque si os gusta bien y si no, pues lo que digo, otra cosa, mariposa. Así que bueno, vamos primero con el resumen chicos, en el primer capítulo de la serie Marta inaugura su boutique de vestidos de novia con la idea de querer ser madre, como ve que su novio le aterroriza la idea, decide cortar con él, Javier conoce a una chica y tras acostarse con ella, sale corriendo de la casa cuando se encuentra con una niña que cree que es la hija de ella, en realidad se trata de una visión, de su supuesta futura hija, le pide a Javier que busque a su madre, pero que ella, para que ella sea real, en ese momento Marta y Javier comienzan una intensa búsqueda por separado, para encontrar a la pareja perfecta, una persona que quiera tener hijos, sus caminos se cruzan en varias ocasiones, pero nunca llegan a hablar, Marta también tiene visiones de un niño que le pide que sea madre, mientras tanto el hermano de Marta llega de Latinoamérica y se instala en casa de su padre, a pesar de que a este no le hace ninguna gracia. Bueno, sobre todo en este capítulo tenemos dos tramas principales, que es la de Marta que está buscando a alguien para que sea el padre de su futuro hijo y Javier que está buscando a alguien para que sea la madre de su futuro hijo. La verdad en general es bastante cómico porque los dos están buscando lo mismo, se encuentran en varias ocasiones, nunca se dirigen ni una sola palabra y es un poco cada vez que ves una escena de ese tipo, es en plan de ¡ay! ¡qué rabia! porque se encontraran, pues ya estaría, están buscando exactamente eso, entonces da un poquito de rabia. En general está muy bien como ves en cada momento, como van buscando a lo mejor lo que verdaderamente quieren y cuando dices ¡ay! casi se encuentran, casi se encuentran, está bastante bien y eso te llena un poquito de intriga en plan de a ver en qué momento finalmente se encontrarán. También hay algunas subtramas que la verdad están bastante bien y las escenas la verdad también me parecen bastante cómicas. Mi opinión personal sobre este primer capítulo de pequeñas coincidencias, os digo, me ha gustado, me parece entretenido, es una comedia romántica la verdad bastante buena pero no muy parecida a otras comedias románticas en plan series o películas por lo que tiene ahí su intriga, tiene escenas bastante cómicas y momentos también bastante buenos. Entonces en general tengo que decir que el capítulo me ha gustado, me parece la verdad bastante bueno, así más o menos si tuviese que darle una nota, que juraría que esta semana no le di nota al análisis de Aquí no hay quien viva, pero bueno, disculpadme por ello, vamos a darle nota. Yo le pondría aproximadamente un 7 sobre 10. Yo creo que es un capítulo que está bastante bien, no es una obra maestra por supuesto, pero entretiene bastante. Y mi saludo en este vídeo es para Antonio Salazar que nos dijo en un vídeo, buen vídeo, saludos, pues saludos a ti directamente en este primer análisis de pequeñas coincidencias. Bueno chicos, hasta aquí el análisis del primer capítulo de pequeñas coincidencias, espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que le deis un fuerte like. Si habéis visto el capítulo, pues espero que nos dejéis vuestras impresiones justo debajo del vídeo en comentarios y también lo podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chao.